Ay, qué rico que nos esté aquí acompañando sentadito para relajarse en este paparazzi masín y seguimos contándole las cosas que usted quiere escuchar y para eso me complazco en tener aquí en el día de hoy a Paola Cobas que últimamente no te pierdes una mi querida Paola, bienvenidísima a esta tarde caliente de paparazzi. Gracias mi Ori, así es, no nos perdemos absolutamente nada de lo que está pasando en la ciudad de Miami, estamos por todas partes en obras de teatro, en conciertos con los famosos y bueno, justamente ayer me encontré con algunos famosos que tuvimos unas entrevistas bastante interesantes, ¿verdad? Cuéntame, cuéntame, sé que tuviste a DJ Kane que habla de cositas bien chéveres, estos talentos que definitivamente están dando mucho de qué hablar, pero vamos a verlo, ¿te parece? Vamos a verlo. Estuviste en Cumbia Kings, en Cumbia All Star, trabajaste muchísimos años con A.V. Quintanilla, pero hace mucho tiempo tú ya decidiste ser solista. Sí, exactamente, ahorita yo estoy con Spanglish Global, que es una disquera independiente, y estamos haciendo el nuevo sencillo, haciendo promoción por el nuevo sencillo que se llama Corazón Partido, y si yo estaba con Cumbia Kings, pues yo creo que 14 años. Bueno, a mí me gusta esa independencia que ahora tienes, y me imagino que tú la estás disfrutando muchísimo, pero también creo que Cumbia Kings te dejó mucha experiencia, creo que te abrieron la puerta. Tienes una historia muy linda como empiezas, además que muy joven. Claro que sí, por ejemplo, A.V., sí, yo estaba viendo todo lo que estaba haciendo, negocio y las entrevistas y la música, como él estaba trabajando. ¿Y cómo está A.V. Quintanilla y tu relación con él? ¿Siguen siendo buenos amigos? Porque él como que se enoja un poco cuando uno de sus niños se va. Sí, sí, pues el niño es que él tiene ahí, pero no, yo... ¿Cómo le dices esto de que, mira? No, yo, para mí, siempre, you know, yo hablo con él todavía en Corpus, pero él sabe que era tiempo para, you know, para separar ya. ¿Y te costó eso de la separación? Porque es como divorciarte de tu pareja, más o menos, me imagino, ¿no? Sí, es porque fue, fue, es como mi hermano, Eli Cruz, tú sabes, so, para mí, you know, pero yo necesito hacer mi música y mi negocio. ¿Y cómo más o menos das tu música, Nostra? Sí, es cumbia. A ver. Ok. Tengo el corazón partido, así me lo ha dejado el maldito de Cupido. Con solo un flechazo me ha dejado mal herido. Y yo que soñé toda mi vida contigo. Pero que tema tan romántico, te vi a esas caras de enamorado y todo, estabas hiperpleja con tanto talento, qué bueno, qué bueno, me gusta que la pases bien en esas entrevistas. ¿Qué más te contó que no salió de ahí? Cuéntame un chismecito extra de DJ Kane. Me encantó, me encantó cuando él dijo, me liberé, eso, eso me dijo después, me liberé de Amy Quintanilla. Zafa y rafa, como dicen por allí. Así es. Él me dice, no, ahora nos llevamos bien, hablamos de vez en cuando, pero al parecer Amy Quintanilla sufre de esto, ¿ah? Bueno, y tampoco como es Amy Quintanilla, no creo que le convenga a este estar diciendo que no se lleva muy bien con el muchacho. Así que, muy político, me gusta, me gusta, es inteligente el muchacho, pero Amy Quintanilla... Ajá, cuéntame. ¿Sabes lo que me gustó muchísimo de DJ? Es que es como muy fuerte, ¿no? Tú la ves con todos los tatuajes y todo, pero tiene un corazón súper lindo, es súper dulce. Nos contaba que uno de los tatuajes, sobre todo, se lo dedicó a su papá cuando se murió. Así que mira, entre toda esa dureza que tú ves, es una persona extremadamente tierna. Ay, pero Paola, ese romanticismo, es que es que sale... No es mi tipo. Yo te vi, yo te vi, yo sé, pero bueno, pero hay que variar de vez en cuando. Un hombre bueno y tierno es el tipo de cualquiera, eso es lo de menos. La voz de la experiencia, amiga, gracias, gracias. Bueno, mira, vamos a hablar de otro género que también sigue dando nuevos talentos y cosas ricas para bailar. Estoy hablando de este nuevo dúo de la bachata, Carlos y Alejandra, cuéntame cómo te fue con ellos. Así es, cómo me gusta este ritmo, me ha costado aprender a bailar. Ay, me lo he visto. Bueno, los muchachos, súper, súper interesantes. Nos contó que les molesta un poquito eso de la comparación que tienen con Monchi y Alejandra. Imagínate, dos grandes de la bachata. Pero qué tal si les escuchamos a ver qué nos cuentan. Vamos. Yo somos el dúo masculino y femenino de la bachata urbana. Nuestras canciones tocan temas de amor, desamor, temas sociales como los que es gay. Pero nosotros les damos el punto de vista femenino y masculino y así mismo lo actuamos en tarima. Si tenemos que pelear en tarima, peleamos en tarima y así hacemos todo eso. Y cuéntanos un poquito, ¿cómo se sienten acá? ¿Qué hacen en la ciudad de Miami en este momento? Sí, bueno, ahora estamos felices y contentos de poder estar en Miami promocionando lo que es nuestro sencillo Melodía de Amor. Hace dos años que estamos fuera del mercado, ¿no? Por cosas, you know, internas, cosas de manejo. Pero gracias a Dios regresamos fuerte. Melodía de Amor está en los top 20, en los billboards. Eso es de verdad que nos hace muy felices, muy agradecidos con nuestro público y nuestros fanáticos que nos han apoyado. Estuvieron presentándose en Washington, que les fue súper bien. ¿Cómo se sintieron? Contento, contento. Fue una de las primeras presentaciones donde pudimos presentar Melodía de Amor, que es el sencillo que estamos promocionando. Y ver la aceptación de las personas y también hacerlo frente de 15 mil, 20 mil personas creo que estuvieron ahí. Y ver el apoyo que nos dieron y el calor, fue algo increíble. Chicos, ¿en algún momento ustedes no sintieron como el temor que los compararan con Monchi y Alejandra? Decían, hoy tenemos que superar ese gran reto porque ellos fueron muy queridos. Lamentablemente, en el momento que ellos deciden cada uno tomar su carrera por separado, nunca más se volvió a saber de ellos. Sí, sí. Pero al principio de Carlos y Alejandra nos comparaban, you know, constantemente. Y es algo que al principio nos molestaba un poquito porque, no, somos Carlos y Alejandra, somos... Somos más jóvenes, más guapos. Pero que nos comparen con estas personas, con Monchi y Alejandra, al inicio de nuestra carrera, que éramos novatos con este dúo que ha viajado del mundo entero y ha llevado la bachata a todas partes del mundo, de verdad, que era un orgullo para nosotros. Pero ya yo creo que pueden diferenciar lo que es Monchi y Alejandra y Carlos y Alejandra y estamos aquí, ¿no?, para quedarnos. ¿Por qué creen que pasó esto de que ya ninguno de los dos tuvo éxito en un momento que se separan? Tal vez la gente se enojó un poco con esta decisión que ellos tuvieron. Este, no creo, no creo tampoco por el puesto que estamos, cuando lo comparan, este, voy a opinar de eso. Pero sí, sí los respetamos a ellos y ellos nos apoyaron a nosotros y nosotros igualmente los apoyamos a ellos, ya sea juntos o separados. Hay mucho espacio en el camino del señor y esto de bachata urbana me da como ganas de irme a bailar, me gusta esa definición de esta fusión de ritmo nuevo y me encanta porque siempre le damos la oportunidad y sobre todo tú allá en Miami a talentos nuevos, gente que muestra, bueno, no tan nuevos, pero muestran cosas distintas, ¿no? Exactamente, Miori, ¿sabes qué? He tenido la oportunidad de conocer artistas tan talentosos, pero no les hacen caso, así que es muy lindo saber que nosotros les podemos abrir la puesta. Exactamente. Me encanta, Miori. Ya sabes que están así como que súper contentos de que nosotros como paparazzi les hemos estado dando tanto apoyo y ellos tienen definitivamente muchísimo, muchísimo futuro en la bachata. A pesar de que su primera lengua es el inglés, mira, tienen sus raíces bien puestas y no se han olvidado de lo que es el mundo de la música. Hablan muy buen español. Después me muestra el videíto de tú bailando bachata, por ahí me dijeron que te estaban enseñando unos cuantos pasitos. Gracias, mi Pau, que te vaya súper bien y yo sé que nos traes cosas nuevas para en este fin de semana que van a suceder por allá en la Ciudad del Sol, así que...